Música Buenos días amigos, amigas, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un día súper fantástico, súper bonito Porque nos vamos a hacer una rutita al campo Vamos a comprobar qué día está haciendo hoy Porque seguro que está haciendo un día maravilloso Bueno, no hace un día tan bueno, pero a nosotros da igual Bueno chicos, ya estamos preparados para irnos a la montaña a caminar ¿Ale? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Iris! ¡Teta, que me voy con vosotros! ¡Bien! Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, se nos ha pastillado el plan Porque está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Están chispeando, cayendo gotitas Pero no podemos subir, mirad Mirad aquí Entonces, como se nos acaba el plan Lo que vamos a hacer va a ser almorzar En el coche Aquí están ellos Ahí está David Vamos a esperar A ver si para un poquito Y si para un poquito pues Daremos una vueltecita por aquí Bueno, vamos a almorzar Que es lo importante Ya estamos aquí Ya no llueve Y no es que vayamos a jugar Among Us Aunque le llevemos todas las capuchas Pero nos vamos a caminar un poquito por la montaña Esperemos que no nos llueva Vamos a hacer un poquito de ruta Y a respirar el depuro ¿Vamos chicos? Sí Por aquí hay un poco de lío ¿Un poco de lío? ¿Por qué hay lío? ¿Por qué hay lío? Porque sí Porque hay muchas piedras Porque hay muchas piedras Y me voy a caer ¿Cuál es nuestra frase? ¡Locuera! Bueno chicos Ya estamos entrando En la murta Aquí en Alcira En Valencia Flipas Flipas La liada Hasta para venir a la montaña Tienes que coger cita previa Esto ya es Esto ya es la leche El COVID Lo que tiene el COVID Una Dos ¡Locuera! Ya se van A hacer la cabra ¿Eh? Valeria No No tira para la Ya están inventando La cabra Siempre tira al monte Ya lo sabéis Bueno chicos Mirad Qué bonito El paisaje Vamos por una senda Súper chula Y aquí están Estas dos locas Que están ahí Mirando todo Es súper chulo Súper chulo Es súper chulo Madre mía Qué chulo Mirad Un monasterio antiguo ¡Hala! Mirad chicos Qué bonito Mirad De Castilla Ahí hay un túnel Hay un túnel misterioso Ahí Madre mía Esto sería Alguna guarida De alguien O algo Alá Mira Valeria Un estanque Bueno chicos Vamos a entrar Al monasterio De la murta Vale ¡Uff! O sea Ya te ha molestido ¿Verdad? Es que chulo está Porque tiene que estar súper bonito Porque viene mucha gente Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Darín? 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 Están haciendo una misa y todo ¿Darín? 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 Ah no No es una misa Una capilla Mira el sapo Se lo ha comido ¿Se lo ha comido? Sí Mira el sapo Cariño Está muerto ¿Se están comiendo chicas? Está muerto Ah se están comiendo Tupas Mira vienen todos Miren todos Oh my god Está muerto mamá Mira Por cierto Vamos a ver ¡Uy! Parece un tiburón No Mira aquí Que hay un pez Que parece una carpa O algo de eso ¿Quieres papá? No está bien Las plantas del buen ambiente Edomoso Se pueden entrar A ver No pero esto es un vídeo Para que si nos perdemos Que nos encuentren Qué drama rara ¿no? Hemos encontrado Una cara Madre mía Chicos esto es lo que se ha Encontrado No tiene frío ¿Qué te has ido? ¿Un lobo? Sí Y yo no tengo miedo Tengo comida mamá No pasa nada chicas Enseguida nos vamos Que esto es muy raro Álvaro Álvaro Vámonos a casa Este sonido No te ha parecido Un poco extraño Y se está empezando a oscurecer Yo no quiero estar más aquí Vámonos Este niño siempre está igual Saltándolo Y dando brincos Por todas las piedras David David Que nos tenemos que ir Baja hombre ¿Qué haces ahí arriba? David tío Vente para acá Madre mía Que nos tenemos que ir ¿Qué haces? Baja hombre ¿Qué pasa? Voy para allá Ya voy Tranquilo Ya voy Ya voy ¿Qué pasa? David Madre mía Madre mía Vámonos Corre Vámonos Corre Madre mía Corre Espera Corre 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 Madre mía Corre 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 Madre mía Silvana Corre 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 Pero ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía Pero ¿Qué ha pasado? Estoy viendo por ahí Vamos al hospital No os pretendáis Vamos al hospital Pero madre mía, David, ¿qué te has hecho? ¿Dónde te has metido? No vayas a sangrar más Venga, sujétatelo ahí y hazte presión Venga, vámonos, vámonos, Álvaro, corre David, madre mía ¿Pero qué era eso? Álvaro, corre, corre, date prisa, vamos a la pica más próxima Que lo tiene mucho más grande Ya estamos llegando, David, aguanta Ya está ahí la puerta de urgencias Mira, ya estamos Menos mal Estábamos súper cerca Estábamos súper cerca Mira, ya estamos Venga, vámonos, vamos al hospital, corre, David Pero para, para, ya no me duele Ya no tengo nada No lo entiendo Esto no... ¿Pero cómo puede ser? Pero si tenía una mordida Venga, ya no me duele Venga, ya no me duele Venga, ya no me duele